buenos días buenos días que estoy aquí hoy les vamos a mostrar cómo es un día en el medio del mar empezamos con el desayuno porque es el cuarto día sin tierra entonces de cuatro días no se ve ni un pedacito de tierra y hoy les vamos a mostrar si nos aburrimos o no nos aburrimos en un día en el medio del mar en el otro día en el medio del mar el desayuno no es que es poco no puedes ir a desayunar al restaurante al buffet o pedir desayuno en la cabina lo que pasa es que después la comida también es libre la noche el almuerzo y la cena entonces como para tener un balance desayunamos poco para comer más a la tarde pero si uno quiere desayunar mucho puede si te gusta mi contenido suscríbete gratis y ayúdame a crecer mi canal y y y y y y y y No sé si este pájaro quiere descansar, no sabemos dónde descansa, pero él aquí está cazando. A ver si lo prendemos justo con un pescarito en la boca. Nunca vi un pájaro así, parece un pájaro dinosaurio. Y hoy es el día cuando vamos a pasar el ecuator, entonces no sé dónde va a descansar el pajarito, tal vez no necesite descansar, tal vez descansa en el lucho de agua, no sabemos. Estaba comentando con mi esposa sobre aquellos que pensan que la tierra es plana, entonces yo le mostré a mi esposa, miran, considerando esta baranda que está recta, esta no podemos saber, miran así, o sea, allá como la baranda toca el agua y solo moviendo así, y ahí no la toca más. ¿Por qué? Porque la tierra. Es redonda. El pájaro dinosaurio. Se parece a un albatroz, pero más grande. Créeme que es más grande de lo que parece, de lo que parece, en el video. Acordate también que en nuestro nuevo canal de YouTube en rumano, tenemos videos que no son iguales que este canal. Chicas, vemos un nuevo videoclip en el bar romano, imprimos el comentario. El cuarto día de navegación, también con la poza tras derecha, el mar me hace dormir un montón, o sea, nos levantamos después de diez horas de dormir, estamos despiertos cuatro horas y volvemos a dormir dos horas, y nos despertamos cansados, vivimos cuatro horas más y volvemos a dormir. No sé si es el balance del agua, mira eso. Es el ruido. Es el ruido. Es el ruido. Justamente en esta parte del barco está todo lo que es el motor. Entonces ese ruido te relaja de una manera que es increíble, indescriptible. Y ahí estamos con la transalpina. Un mozo me preguntó qué es transalpina. Mira el mozo de india. Transalpina. A mí un francés me preguntó que era el mate. Le expliqué recién todo. Y él me preguntó porque había visto a Messi, no, a otro jugador, tomar mate. ¿Quién es de...? Griezmann de Francia. Griezmann, ese. Sí, sí. Bueno, y se acerca la hora del mediodía, así que como estamos sentados acá en el buffet, ya mi esposo me agarró el hambre. ¿Qué te tenés? ¿Qué tenés de comer? Pollo, pecho de pollo, un poco de amoncito frito, un poco de mazonesa, queso, unas bolitas de hamburguesa. Queso y una hamburguesa. Todo mal. Todo mal, literalmente. Bueno, y ahora voy a ver yo que me agarro. Yo como mucho pescado porque sé que el pescado queda fresco, así que vamos a ver si hay algún pescadito lindo. Bueno, yo me pedí pizza, un poquito de pescado y ensalada. No mucho más porque es un barco que está lleno de brasileros. Los brasileros están ahí haciendo fila. Y es para picar algo, ¿no? La verdad que todo el tiempo nos dan comida y tampoco... Si uno come todo el tiempo lo que te dan, terminás con 20 kilos de masa. Así que la ensaladita para compensar lo de la pizza. Y en poco tiempo vamos a pasar el ecuator. Mirate. Está cerquita, ahí estamos. ¡Epa! Ahí estamos, ahí estamos. Mirá cuántos son le puse. ¿Cómo te sentís pasar el ecuator? Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Ahí lo mostramos. Es una frontera. ¿Lo pasamos? Sí, ya lo pasamos. Bueno, y afuera hubo una fiesta, que es la fiesta del ecuador. Y hay juegos, entretenimientos... Jogamos. Bueno, acá hay un viento que me vuelo mal. Pero la verdad que el clima está re re lindo. Y acá ya pasamos el ecuador. A ver si se ve algo. Ahí. Vamos a subir. Ya lo hemos pasado. Ahí está, esta es la línea del ecuador. Y acá ya lo pasamos. Estamos más cerca de Brasil, que obviamente del resto de África. Y cuando yo era chica, creía que la línea del ecuador era una línea que estaba trazada en un lugar del mar y en todo el mapa. Pero no, claro, una línea imaginaria que acá se festeja. Incluso cuando terminamos de pasar, el día de hoy a la noche nos dan un certificado diciendo Usted pasó el ecuador en Transatlántico para que tengan un recuerdito, un souvenir de esta aventura tan maravillosa. Una cosa que, bueno, quiero decirles que además de tener un montón de actividades... Uy, me vuelo. Un montón de actividades de toda índole, tanto aquí al aire libre como adentro del barco. Cada uno, lo que más hace la gente, pileta, sol y comer. No, no, la gente come hasta morir porque el bufete es libre. Y bueno, claramente no es que hay un límite de control, entonces vienen a comer a full hasta morir. Así que es así como se pasan las vacaciones, comiendo, tomando sol y también bebiendo mucho. En el caso de que tengas un paquete de bebidas, que lo puedes tomar antes de la reserva o incluso comprarlo acá a bordo. Y ese paquete de bebidas, pagando un determinado precio por día por persona, te incluye una selección de bebidas determinadas. Pues si querés vivir alcoholizado todos tus días, lo puedes hacer tranquilamente. Incluso en este barco está mayoritariamente de brasileros. Los barcos y los brasileros son gente que toma bastante alcohol y están todos felices ahí riendo la barra, tomando alcohol desde las 9 de la mañana hasta que cierra el barco. Bueno, después también lo que pasa es que estamos al quinto día de navegación y mucha gente está con dolor de garganta. Porque claro, acá el aire libre hace 30 grados, sol, pleno, temperatura de verano. Pero qué pasa, cuando uno entra a las cabinas o va a comer adentro, la temperatura cambia mucho. Entonces acá se siente, no sé, 15 grados, 20 grados. Si se siente mucho y este cambio de temperatura casualmente lo que hace es que todo el mundo tenga un dolor de garganta o resfriado. Incluso los cantantes que están aquí a bordo han perdido el día porque con estos cambios de temperatura nos mata a todos. Este es un sector en el cual puedes buscar tus propios libros. Están en todos los idiomas, ahí te dice. Y yo estaba buscando generalmente ahí en portugués, también hay quizás algún libro en alemán, por ejemplo este. Después tenés en idioma hibru, ¿sí? Este por ejemplo. Miren, en todos los idiomas. Está muy interesante este punto de intercambio. Incluso estaba buscando si había algún libro en español, ahí, pero no están tanto disponibles. Y encontré este en rumano, así que este es el que me voy a agarrar para leer. Me di cuenta porque decía ferichit. Y esta palabra en rumano me llamó mucho la atención, así que agarré, este es el que voy a leer. Y lo intercambias, ¿no? Venís, dejas el libro y luego retiras el tuyo. Así que con mi libro en rumano me voy a buscar un lugar para poder sentarme a leer. Quizás al aire libre, como para poder aprovechar también el buen clima. Y también ver estas vistas maravillosas y bueno, aprovechar que el día está lindo porque el día de ayer llovió. Así que vamos a leer un poquito en rumano para no olvidar la lengua de mi esposo. Mientras mi esposo está durmiendo la siesta arriba, yo voy a leer en su idioma. Bueno, no hay nadie en el ascensor porque es un día de calor, completamente calor. Y todo el mundo está arriba, está arriba en la piscina. Pasa que a veces se llena mucho la piscina y tarda mucho en atenderte y a mí me gusta más la tranquilidad. Entonces me voy a lugares donde la gente no está como para poder disfrutar más de la paz. Así que ahora vamos a la cabina a dejar algunas cosas para cambiarme y agarrar directamente la hora de lectura con el libro en rumano. Bueno, en el día de navegación allá hacen juegos. En los días de navegación hay un grupo especial en el barco de gente que anima, realiza juegos y se ocupa de la diversión de los pasajeros. Ya sea con juegos, mostrando películas o dando clases de danza para que todo el mundo pueda entretenerse a bordo con diferentes actividades. Bueno, como les conté que hay fotógrafos a bordo. MSC tiene una aplicación en donde entras y ves absolutamente todas tus fotos que te sacaste. Obviamente tienen una marca de agua, pero acá ves, puedes ver todas las fotos. Te dice casual fotos, el número, acá con mi esposo y las noches de gala. No sé, por ejemplo, para mostrar una. A ver si me deja abrirla. Ahí está, ¿ve? Y tenés la posibilidad también de marcarla como favoritos. Y si te gusta, pasas, la imprimen y te la compras. Lo único que las fotos son bastante caras. Si la compras de a una, creo que te salen 22 euros. Y si la compras de pack de varias, es más barata. Pero bueno, hoy en día con toda la tecnología que uno tiene en el celular, no sé si amerita tanto las fotos, pero sí contarles que son muy bonitas, que son sacadas por gente profesional. Aunque si uno quiere un recuerdo lindo de su crucero, ¿por qué no optar por este souvenir? Cuando te sacan las fotos, no tenés obligación de compra, ¿sí? Los fotógrafos te las sacan completamente gratis y luego en el piso, en un determinado piso, te las exhiben. Y allí cuando te las exhiben, ahí uno puede ver cómo están en papel, porque las imprimen igual. Por más que quieras o no, ellos te las imprimen para que las puedas ver en papel. Por ejemplo, esta me parece súper bonita. Lo único que, bueno, digital, no se puede sacar captura de pantalla. Y, obviamente, tiene una marca de agua que dice MCC Foto. Y abajo de cada foto te dice el barco, ¿no? Porque sí, claro, tienes muchos barcos. Por ejemplo, este es el MCC Orquesta. Y acá ven que está la marca de agua que dice acá MCC Orquesta. Pero la verdad que es un muy lindo recuerdo. Bueno, ¿y cómo pasamos el Ecuador? Y esto es una aventura completamente única e irrepetible. Y que no muchas personas de la vida hacen de atravesar el Ecuador en barco. Te dan el certificado correspondiente a esta aventura. Y es un certificado que está en la lengua, en el idioma que vos quieras. En este caso, nosotros lo retiramos en inglés. Y dice Ecuador Crossing, ¿sí? Que dice el cruce por el Ecuador. Hay un logo ahí de, no sé quién es Febo o alguien así. Todo lo que hizo el barco de aquí hasta aquí. El cruce del Ecuador. Y dice que esto certifica que el señor o la señora, ahí me pusieron mi nombre. Ha atravesado exitosamente la línea del Ecuador durante la navegación entre Santa Cruz de Tenerife, que es España, y Maseyo, que es Brasil. Acá está la firma del capitán. Acá está el logo del barco de MCC y la fecha en que se atravesó. Además del mío está el de mi esposo, Lucian, también con la fecha y exactamente lo mismo. Así que este es nuestro recuerdito y souvenir que todos los huéspedes pueden tener por el simple hecho de haber cruzado el Ecuador en barco. Y una de las mejores experiencias en la vida es ver amaneceres y atardeceres. Y qué mejor que en alta mar. Así que ahora les voy a mostrar una de las maravillas impagables más lindas que se puede apreciar estando a bordo del crucero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Si sos amante de los momentos de paz y te gusta apreciar los espectáculos naturales, podés verlos desde esta parte del barco en donde está todo el mundo. Pero también mucha gente que tiene camarotes con balcón podía apreciarlo desde su misma habitación, sin necesidad de salir a la parte común del barco. Música Se puede apreciar todas las personas en esta parte del barco que es la más alta para poder tener la mejor vista del atardecer y el mejor recuerdo. Miren, ahí está el atardecer y todo esto está lleno de personas. Lo mismo atrás mío, allá arriba, para tener las mejores vistas. Muy bien, y ahora con este bello pasaje del atardecer que se está escondiendo, nos vamos a ir a bañar y a cambiar para poder disfrutar y empezar la noche a bordo del cruce. Y nos voy a llevar esta vez al teatro. Hay unas clases acá, pero vamos acá. Hay unas clases acá, pero vamos a ir a bañar y 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 a bañar. Son clases en el nivel básico en donde no hay límite de cualquier niño a cualquier persona adulta que tenga ganas de ir a bañar y 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 a bañar. Voy a tomar la clase. Estas clases están dictadas por profesores particulares, profesores certificados de danza y además de ellos hay muchos chicos del equipo de animación que ayudan a cada uno de los pasajeros a que puedan entender. Hay clases a toda hora del día y estas son anunciadas de manera previa en este librito que te dejan en la habitación un día antes avistándote cuáles son las actividades del día siguiente. También el barco cuenta con muchísimos bares y terrazas de toda índole, estilos y temáticas. En cada uno de ellos ponen música en vivo y son diferentes tipos de músicas. Esta noche hubo una fiesta de carnaval para poder inaugurar el verano brasilero. Así que todo el mundo salió a la terraza a festejar y a bailar. También cada noche hay distintas fiestas y temáticas. Por ejemplo, esta era una fiesta en donde cada uno tenía auriculares y música diferente y todos bailaban al ritmo de la música que cada uno escuchaba. Me pareció algo muy divertido. Todas las noches también hay un espectáculo teatral diferente. Si bien los números no se repiten, todos los días podés ir a visitar el teatro, escuchar su música y ver no solo cantantes, sino también gente que realiza acrobacias, tareas de circo, danzas físicas tradicionales. Gracias. 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 Y esperá, no te olvides de seguirme en el canal en rumano. Gracias. 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 Gracias.